se encuentra esta noche en el estudio Priscila González, quien es candidata por la coalición por México al frente, a diputada federal por el distrito veinte, quien viene a presentarnos sus propuestas de campaña, su plataforma, bienvenida. Muchas gracias Trini, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias, pues aquí recibiéndote, queriendo que la gente tome la mejor decisión y para eso es conocer tu trabajo. Muchas gracias por la por la invitación y aprovecho para saludar al público que nos está viendo. Distrito veinte. Sí. ¿Qué comprende? Mira, son cinco municipios, es una parte de Tonalá, El Salto, Zapotlanejo, Acatic y Juanacatlán. Sin duda hablar de Zapopan, Guadalajara, son municipios con un desarrollo muy importante que les les ha avalado, ¿no? El desarrollo económico. ¿Cómo ves toda esta parte del distrito veinte? Mira, tienen, son cinco municipios, yo creo que semirurales, vemos como Acatic y Zapotlanejo que se dedican al campo, a la agricultura, a la ganadería, un Salto y un Tonalá que ya forman parte o están más dentro de la zona metropolitana de Guadalajara donde pues sus actividades son un poco más, más activas donde vemos ya el tema industrial y otra, pues es muy diferente, ¿no? Tratándose de modernizar un poquito más, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo se podría plantear una reforma de ley, una nueva ley cuando tienes esos esas contrariedades entre un municipio y otro, ¿no? Donde hay quienes siguen trabajando como se trabajaba hace cincuenta o cien años, ¿no? Los artesanos, por ejemplo, que se resisten algunos o que no pueden modernizarse, que la infraestructura no llega, ¿cómo haces para, en caso de llegar a la legislatura, a gobernar estos municipios? De hecho, tenemos que estar en contact, en constante comunicación, tanto con los artesanos, como los ganaderos, los agricultores, los habitantes, los ciudadanos de cada una de las colonias y yo creo, digo, hemos estado recorriendo el distrito, hemos estado platicando con la gente, hablándoles de frente, escuchando, que es muy importante para nosotros y parte de las propuestas que te voy a comentar más adelante, las hemos formado en base a lo que la gente nos comenta, nos pide y es lo que estamos haciendo, digo, vamos a apoyar a los ganaderos, a los, al campo, también claro que nos tenemos que meter en el tema de la infraestructura, es muy importante, de verdad, municipios, un ejemplo, cuando vamos para el Salto, nos podemos ir por carretera Chapala o también nos podemos ir por el lado de Tonalá y la verdad es que la carretera está en pésimas condiciones, en pésimas condiciones, todos los días pasan camiones de recolectores de basura, hay hoyos y por más que llegan y tapan el hoyo, pues a los días está exactamente igual, ¿por qué? Porque no se ponen de acuerdo, que si es la que paque, que si es Tonalá, que si es el Salto y creo que ahorita parte de lo que vamos a hacer es trabajar por este distrito, digo, vamos a, voy a compartir el Salto y Tonalá y creo que va a ser una buena oportunidad para entrarle de lleno a los lugares donde no se ha trabajado. Pero, ¿cómo le hace si eso es de orden municipal? O sea, quien tiene que arreglar, bacheo, etcétera, pues es de orden municipal. Sí, pero el municipio no cuenta con el recurso necesario para entrarle al tema municipal, ellos ejecutan la obra, por ejemplo, nosotros nos encargamos, también vamos a bajar recursos a nivel federal para que se se implementen en obra pública, en infraestructura, en los gobiernos municipales. Nosotros vamos a apoyar a los gobiernos municipales. De hecho, tienen un problema estos municipios porque van y trabajan en Zapopan y toda la riqueza se queda en Zapopan, van, trabajan a Guadalajara y todo se queda ahí, sin embargo, son ellos los que tienen que viajar de un lado para otro y se van a municipios como los que tú mencionas, donde no se va a ese desarrollo, ¿no? Porque también con las personas, también nos platican que hay falta de empleo en sus municipios. Entonces, tienen que ir a buscar, a migrar a Guadalajara, a Zapopan, a Tlaquepac, incluso a Tonalá, de Acatícde, Juanacatlán, El Salto, también vienen a una parte de Tonalá a trabajar y pues nada más son dormitorios, llegan a dormir, pero sí se puede. El chiste es trabajar de verdad, es que yo estoy muy contenta de formar parte de de pues de este equipo de trabajo de Movimiento Ciudadano y de verdad que la actual legislatura nos ha puesto de ejemplo, nos ha puesto de ejemplo que los diputados pues sí trabajan, de verdad, veinte diputados a nivel federal bajaron más de tres mil doscientos millones de pesos y esto es lo que estamos viendo nosotros reflejado en las calles, en mayor parte en obra pública como en Zapotlanejo, como en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y lo mismo queremos para nuestros municipios de de mi distrito. ¿Cómo vas siendo mujer en esta nueva etapa de de la lucha por esta paridad, por estar cincuenta y cincuenta por ciento en cargos públicos de elección popular? ¿Se te está respetando? Sobre todo hablo por la gente que al momento que tú vas y recorres las calles y manifiestas tus propuestas y tus deseos de apoyo, ¿cómo va? Muy bien, la verdad es que al principio yo dije, a ver, ¿cómo nos va? Porque es la primera, la primera vez. Generación, es la primera generación. Vamos a ser la primera generación, presidentas, municipales, regidoras, diputadas, locales, federales, pues que estamos cincuenta y cincuenta participando en esto de la política y la verdad es que nos ha ido muy bien, nos han tratado muy bien, nos han abierto las puertas en los municipios, digo, en el municipio de Juanacatlán va una mujer como presidenta municipal, Adriana Cortés, y estoy haciendo muy buen equipo con ella y también mis compañeros candidatos a presidentes municipales de los municipios del Distrito 20 también están al cien por ciento apoyándome, yo los voy a, yo también los estoy apoyando y creo que somos un gran equipo dentro del equipo que me acompaña a mí también, somos muchas mujeres que estamos dando la batalla y que yo siempre que voy a platicar con con los ciudadanos, yo les digo, denos la oportunidad, denme la oportunidad a mí como mujer, que las mujeres también podemos demostrar que tenemos la capacidad, las ganas, el compromiso y las fuerzas de sacar adelante este proyecto y de demostrar que las mujeres podemos hacer bien las cosas. Y la inclusión de estos municipios en el desarrollo de todo el país y que sin duda lo tendrás que pensar con los municipios de Tabasco, municipios de Chapa, los municipios, sí, porque no es muy distante a veces hablar de pobreza o de falta de educación, etcétera. Claro. ¿Cuáles serían los, el trabajo inmediato de llegar a la legislatura? Mira, primeramente de mis propuestas vamos a seguir nosotros impulsando la agenda legislativa de Movimiento Ciudadano, vamos a darle, vamos a seguir luchando para darle reversa al gasolinazo, vamos a trabajar también para quitarles. ¿Cómo lo haces el gasolinazo? Porque se supone que es de oferta y demanda internacional también, ¿cómo haces para darle reversa? Nos tenemos que meter en el tema del IEPS. Digo, son siete pesos, de los veinte pesos que pagamos al día de hoy, siete pesos se van de impuestos. De impuestos para federales. Sí, y sí se puede, sí se puede. Yo creo que si hubiéramos, nos hubiéramos puesto de acuerdo, si hubiéramos este frente, lo hubiéramos hecho desde... Desde el inicio. Desde el inicio. No hubiéramos dejado, no hubiéramos dejado que hubiera sucedido lo que ahorita está pasando con nosotros. Digo, recordamos hace tres, cuatro años el presidente de la república salió él a decir en un comercial, que con la reforma energética, con la aprobación de la reforma energética, iba a bajar el precio de la gasolina, el precio del gas, el precio de la electricidad, y ¿qué fue lo que pasó? Completamente todo lo contrario. Entonces, parte de este frente por México es, queremos ser una mayoría en la Cámara para todas esas iniciativas que realmente se hagan una realidad. Que de verdad no podemos seguir permitiendo que hagan con nosotros lo que quieran unos cuantos. En el tema de los expresidentes sin pensiones, también vamos a seguir luchando para quitarle esas pensiones millonarias a los expresidentes. Sí, Priscil, toda esa plataforma que ustedes tienen que estar trabajando, ¿la pueden citar en tus redes sociales? Sí, sí, sí. Tanto Facebook y todo. Mi Facebook es Priscila González, mi Twitter es Pris-Bajo a Niche, como China, pero al revés. Ok. Para que, para que conozcan todo el trabajo que estamos haciendo, que estamos recorriendo. Y respondes preguntas de la gente. Sí, claro. Claro que sí. Vamos a tomar, y vamos a tomar ahí los datos de tus redes sociales. Priscila, te agradecemos mucho por estar con todos esta noche. Muchas gracias por la oportunidad de venir aquí a platicar contigo y este, y estar en contacto con el auditorio. Muchas gracias. Gracias a ti, es tu casa. Va. Gracias.